La Orquesta Barroca Nuevo Mundo Buenas noches, amigas y amigos de la Orquesta Barroca Nuevo Mundo. Esta vez es el quinto concurso de composición, siempre en esta época, el último fin de semana de noviembre. Bueno, este concurso de composición es para instrumentos barrocos, o sea, es para nuestra orquesta, con estos instrumentos que se usaron y que su apogeo fue por allá en el siglo XVII, en contraposición con esta música de hoy, la música actual. Música con un lenguaje, además, de jóvenes que están participando de este concurso y que son un movimiento que creemos hay que apoyar. También el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio nos incentiva también a poder interpretar esta música actual, por sobre todo que tiene que ser un ejercicio, orquesta, compositor, compositor, intérprete y público. Entonces, para eso es sexto concurso, una forma de que los jóvenes tengan una plataforma de poder escuchar su música, sus creaciones. Tiene sus dificultades que no son fáciles de apreciar si uno no está dentro de la orquesta. Por ejemplo, para muchos músicos es difícil tocar la música contemporánea en estos instrumentos porque son muy limitados. Entonces, pasa uno de los elementos, es decir, decisión también del jurado, es que, claro, tiene que ser música que se adapte a estos instrumentos. Y eso también amerita un poco de investigación, no un poco, amerita investigación en realidad por parte de los compositores, en este caso de los participantes. Instrumentos, por ejemplo, no sé, como la chirimía, el guitarrón chileno, que son instrumentos relativamente de poco uso en la música contemporánea, en realidad muy poco, salvo este concurso. Entonces, eso hace que tenga sus grados de dificultad. El jurado, en este caso, son profesores de la Universidad Católica, profesores que están precisamente encargados de educar a compositores y que, bueno, yo sé que tienen que tomar sus decisiones en ese sentido. Yo espero que los concursantes queden conformes o comprendan la decisión del jurado, también el público que nos está oyendo. En ese sentido, también nosotros participamos con nuestra opinión como intérpretes, porque la idea es poder generar un círculo virtuoso en esto, donde podamos ir cooperando con los nuevos músicos y también cooperando con la nueva música en Chile, en esta plataforma. Bueno, en ese sentido vamos y ahora voy a presentar a Patricio Zabaté, quien siempre es quien está encargado de conducir este concurso. Precisamente está en el sur ahora y desde allá nos manda su animación y también, bueno, él es el encargado de dar el veredicto del jurado y también la presentación de las obras que iremos a escuchar hoy. Bueno, por mi parte me despido, que disfruten, que nos abramos a esta nueva música y que apoyemos todas las instancias musicales que tengamos a nuestro alrededor, porque con eso nuestra comunidad también es mejor. Hola a todos y todas, soy Patricio Zabaté, secretario general de la Corporación Cultural Nuevo Mundo y desde esta hermosa vista de Panguipulli con el volcán Mocho a mis espaldas, les doy la más cordial bienvenida a nuestra quinta versión del concurso de composición Nuevo Mundo. Es un concurso que convoca a jóvenes compositores y compositoras con las técnicas modernas de composición para música contemporánea. Ellos deben ocupar estas técnicas para componer obras para orquesta barroca. El jurado está conformado por los señores Pablo Aranda, profesor de composición del Instituto de Música de la Universidad Católica y director de la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles FOGI y don Aliocha Solovera, que también es profesor de composición del Instituto de Música de la Universidad Católica. Bueno, las obras seleccionadas para esta noche son Canto del Viento y las Leyendas de Tobías Márquez, es una obra que nace a partir de la combinación del ritmo y la danza de La Pericona, situada en la isla de Chiloé, junto a la atmósfera, las historias y diversos elementos culturales de la isla y sus habitantes. La Pericona se hace notar de manera enfática y exploratoria a lo largo de toda la pieza. Muchos de los pasajes aluden particularmente a La Danza, la cual es llevada a cabo por dos parejas que se comparten y dentro de la obra esto es representado a través de un constante diálogo entre los instrumentos. Por otra parte, los sonidos y la música son inspirados por los diversos elementos que conocemos en el archipiélago de Chiloé, su gente, el mar, los paisajes y el misterio de sus leyendas. La segunda obra en competencia es La Danza del Hada Verde, de Cristian Ramírez. La obra imagina una inocente melodía al ritmo de la masa morra donde los músicos, en ánimo de fiesta, se pasan tanto la voz del motivo principal como la copa del Hada Verde, mostrando sus efectos tanto en los mismos músicos como en el espectador. La tercera obra en competencia es Preludio y Cueca, de Daniel Costa. Preludio y Cueca es una obra que toma de base los preludios y fuga de Bach y los transfigura, utilizando armonías modernas y tomando como tema para la fuga una melodía clásica de la guitarra cuequera, fusionando así dos estilos de música bien alejados, tanto en el tiempo como en el lugar. Al final, daremos los ganadores de nuestro concurso. Primero, los invitamos a escuchar las obras interpretadas por nuestra orquesta. Gracias por ver el video. 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 Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.